El mal de la camioneta, del mal del dinero El mal de la camioneta, del mal del dinero El mal de la camioneta, del mal del dinero Tiene que tener cubrebocas Es opcional No, 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 señores Aquí el señor me agredió, me quitó mi celular El mal de la camioneta que trae el imbécil